Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Hago música que entretiene Hago música que entretiene Hago música que entretiene Hago música que entretiene